Hola, esto es VocesSJ y yo soy Nubar Ampar Sumia. El fracaso y la soledad son dos miedos que inundan nuestra época. No hablamos de ellos, los evitamos, pocos reconocen tenerlo. Pero cuando no tenemos nada que hacer y pensamos un poco en el futuro, todos podemos reconocer que nos da pavor fracasar o estar solos. Y cuando pensamos en la vocación, nos vienen los miedos de ¿seré yo el único que piensa en esto? ¿Pensarán que soy un fracasado? Bueno, ampliemos un poco el marco, porque aunque esas preguntas son válidas, solo llevan a engaños. Los cristianos nunca estamos solos. Al menos eso dice Jesús al terminar el Evangelio. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mira tú qué bien, y eso lo sabemos, pero no siempre lo tenemos claro. Necesitamos algo más. No es solo que Dios esté con nosotros, sino que estamos acompañados siempre por otros. Eso es la comunidad, eso es la Iglesia. Jesús llama a los discípulos, primero para estar con Él. Y después, teniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas, los cristianos le seguimos. Pero además, Él nos da una misión. Id y haced discípulos. Id y anunciad. Curad, bendecid. En plural. Nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y nos dice que está siempre con nosotros. Con cada uno. Repite una y otra vez. No tengáis miedo. Yo estoy con vosotros. No temas. Pero la misión no es de francotirador, sino que nos envía en compañía. Nos envía con otros, a otros. Eso es la vocación. Así que no eres el único que piensa en ello y no eres un fracasado. Eso sí, hay que tener valentía y confianza para poder responder. Pero tranquilo, insisto. No estás solo y nunca estarás solo. Yo puedo hablar más de la vocación que mejor conozco, que es la vocación de jesuita. El nombre de la orden religiosa lo deja patente. Compañía de Jesús. Esa fue la experiencia de Ignacio de Loyola, en tanto en Barcelona, en Alcalá, en Salamanca, que siempre se rodeó de otras personas con los mismos deseos. Pero fue más bien en París, cuando eso tomó forma. Comenzando con Pedro Favro y Francisco de Javier, el grupo de compañeros pasó a ser además un grupo de amigos. Años más tarde, otro jesuita los definiría como amigos en el Señor, que teniendo a Cristo como modelo, compartían, además de la fe, una misma misión. Anunciar el Evangelio a toda la tierra. Y así hasta hoy. No es que los jesuitas no tengamos miedo al fracaso o a la soledad. Ese miedo es de nuestra época. Pero al miedo no hay que hacerle mucho caso, sino más bien a la experiencia. Y todos tenemos la experiencia de los amigos. Jesús mismo no nos llama siervos, sino amigos. La amistad es algo fundamental para todos. Nos quita esa tontería de sentirnos solos o fracasados. Desde el inicio de la compañía de Jesús, los jesuitas se cuidaban mandándose cartas unos a otros para saber de ellos. Incluso a los que no conocían personalmente sabían de ellos. San Francisco Javier, que pasó mucho tiempo solo al ir de un hogar a otro, estaba solo físicamente, pero nunca se sintió solo. Tenía tal cariño por los amigos que llevaba colgado del cuello junto a la cruz. Un saquito con la firma de los primeros jesuitas. Son los amigos los que mejor nos mantienen la vocación. Con quienes comparto las alegrías y las tristezas, los sueños y los errores. Los que me ayudan a reconocer el paso de Dios en mi vida, como brisa suave. Con el sentido del humor, el cariño y también los toques de atención. A lo largo de los años voy conociendo muchos jesuitas de todas las partes del mundo. O sea, que son mayores que yo, con una experiencia de vida espectacular. Y los que van entrando más tarde. Hay, como puedes imaginar, de todo. Pero te aseguro que entre todos tengo muy buenos amigos. Amigos en el Señor. Dentro y fuera de la compañía. Personas que si yo no fuera jesuita, nunca habría conocido. Así que, si lo que te paraliza en la vocación es, en el fondo, esos miedos. A la vocación cristiana, a la vocación religiosa. O aún mejor, a la compañía de Jesús. Y sigues pensando que eres el único. Que eso no es triunfar en la vida. Elimina ese pensamiento. Porque Dios te está llamando. Y nunca estarás solo, ni te sentirás solo. Y el mayor triunfo es conocer y cumplir enteramente la voluntad de Dios. Mira, a ver. Gracias. 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 Gracias.